Yo estoy muy feliz y muy emocionado, además de tener estas cuatro testes que tengo a mi lado, pero muy emocionado de poder recomendaros una serie estupenda. La vais a ver ya en Disney, se llama Las largas sombras, está basada en una novela, pero eso es lo de menos. Vais a ver un trabajo excepcional, de todos los que intervienen, por supuesto las protagonistas que están aquí, y dos compañeras más, que son las amigas, pero independientemente, yo hacía tiempo que no veía una serie con un guión que te vaya introduciendo en una serie de personajes que esconden y esconden y esconden, que no han crecido en muchos momentos, que están llenos de sombras, pero que buscan un motivo de esperanza, un motivo de alegría o una sonrisa en la propia vida que no se las da. Y a partir de ahí se inicia esta historia de reencuentro, de un reencuentro de una mujer que ha triunfado en el cine, que se fue hace 25 años de una ciudad pequeñita del Levante, de Elda concretamente, y allí se va a reencontrar. Lo malo no es que se vaya a reencontrar con sus amigas del pasado, sino que se va a reencontrar con un suceso tremendo, que es la aparición de un cadáver que llevaba 25 años perdido y que ocurrió en una despedida también de curso. Así, de alguna forma, comienzan Las largas sombras. A veces esta profesión te da el lujazo de poder estar con cuatro actrices a las que has mirado profundamente, algunas de ellas amigas, de hace muchos años, casi tanto como la desaparición de los 25 años, pero que me he ido encontrando en el camino con ellas y con grandes trabajos que hemos defendido esas películas, y verlas todas juntas me emociona muchísimo, porque no es habitual, porque ellas están haciendo un esfuerzo de promoción, cosa que me parece estupendo, porque están ante una serie magnífica, como es Las largas sombras, pero sobre todo porque son mujeres potentes absolutamente en todo, no solamente como actrices, sino como seres humanos. Así que, encantado, Elena Anaya, de volverme a reencontrar. Andrés, ya sabes que te quiero. Mira, esto de la paisanía también hace, que coste. Bueno, no es cosa de Palencia, es cosa de amor. Es cosa de amor, sí que sí. Sí, Marta, que sabes que te quiero mucho también. Y yo a ti. Bienvenida, bienvenida Irene, que yo veía la película que ha interpretado con Belén Rueda y decía, qué lástima que tenga tan pocos personajes, un personaje que se podía desarrollar, caída libre se llama, tanto que me da un poco de rabia de haberme quedado, pero bueno, estás estupenda, que es de lo que se trata Irene, bienvenida, gracias. Gracias a ti. Y por supuesto, Belén cuesta, que la veía, la última vez te vi con barriguita, ya no estás con barriguita, y ya tienes a tu bebé en casa, con lo cual totalmente feliz, y trabajando y estrenándote con una serie estupenda. Con mucha cosa a la vez. Exacto. Cada una interpreta a un tipo de mujer muy distinta, eso está clara. Uno, una es cineasta, la otra es política, la otra es médico, y está un personaje que sale fuera de lo que es el ámbito familiar de amigas, que es el personaje de Irene Escolar, que es la hermana de esta muchacha desaparecida, la policía, que le toca investigar cuando no debería implicarse, y es un personaje tremendamente oscuro, tremendamente difícil, que yo no sé cómo te has agarrado a él, Irene, porque es difícil, Irene, dices. Pues... No se está físicamente, andas de otra forma. Me ha sorprendido mucho. Pues con mucha... Como... Mucho agradecimiento de que me ofrecieran algo así, y de la posibilidad de explorar cosas muy nuevas y muy diferentes a mí. Es muy difícil que te llegue... Estábamos hablando antes, ¿no? Muy difícil que te llegue algo bueno, pero si encima es un personaje que te permite ese tipo de trabajo, pues es un lujazo. Hay un desencadenante, que es la aparición de ese cadáver, y ese encuentro que tiene que producirse sí o sí con las amigas del pasado. Algo a lo que, a priori, cuando vemos el principio, tiene pánico tu personaje. No quiere. No quiere volver al pasado bajo ningún... no son bajo ningún concepto, pero vuelve. Y ahí empieza el conflicto. Vuelve, sí. Y empieza el agobio. Vuelve. Yo creo que Rita ha vuelto muy pocas veces, en 25 años. Y se cuenta, ¿no? Mínimamente. Pues volvió al entierro de su madre, pero no avisó a nadie, porque la enterró, pero lo celebró en absoluta soledad. Y esta vez su plan es hacer una visita de 24 horas, poner la casa en venta y pirarse, y no volver nunca más. Pero la vida a veces te sorprende, ¿no? Y te atrapa, y te engancha, y te ancla a lugares por los que no quieres prácticamente me asomarte. Transitar. Transitar, exacto. Es complicado. Y a mí me engancha por todos los lados. A Rita, esta visita fugaz y casi un poco como intentando pasar inadvertida, ¿no? Desde que llega, desde que aterriza, yo siento que todo el rato está mirando como esas posibles miradas, esas posibles, bueno, personas que nunca son anónimas, ¿no? En un pueblo tan pequeño, nosotros lo sabemos bien, y que antes de que llegues ya se han enterado que estás ahí, ¿no? Y yo creo que esta sensación la tiene Rita. Lo que no se puede imaginar es cómo se van a desencadenar las cosas. El personaje de Marta, la política, por señalarla así, es un personaje aparentemente seguro, sabe lo que quiere, tiene esperanzas de cambiar algo de lo que está pasando en ese pueblo, en fin, tiene un avís de futuro. A priori es el personaje más adelantado de todas las amigas. Lo que no sabemos es lo que esconde dentro. Lo vamos a saber si vemos la serie, eso está claro. Personaje también que a priori sé que no te hizo mucha gracia decir otra vez una política, pero que después te enamoraste del mismo. Sí, es que venía de hacer a Pilar, de los elegidos de Campanella, y era política también, era la alcaldesa, y de repente cuando me dicen, no, pues te ofrecemos Sole, que es política, y dije, otra política, qué pereza, Dios mío. Y luego resulta que es un personaje totalmente distinto, o sea, no tiene nada, nada que ver. Y la verdad es que ha sido un gusto adentrarme ahí. Ha sido un gusto y a la vez también muy difícil, porque Sole esconde un secreto en el que era difícil adentrarse. Difícil y también muy interesante. Yo creo que a los actores eso es lo que nos gusta, ¿no? Los retos. Y bueno, era adentrarse ahí en una oscuridad difícil e interesante. Belén es la médico. Es la que siempre está. Hablo del personaje, ya en su vida real no lo sé. Pero es la que siempre está. Y sin embargo, también esconde, bueno, esconde un pozo de ansiedad, de no estar en el sitio que le corresponde, de no saber muy bien cuál es su situación realmente personal. Y ya desde un principio era un riesgo el personaje. Yo creo que es uno de los personajes más complicados que has hecho a nivel de ir entramando y que el espectador conozca realmente qué narices la pasa, porque aparentemente todo puede ir bien y no va nada bien. Bueno, un poco lo interesante también de la serie es eso, hay un secreto en común que pertenece al pasado, que se pone, que se enciende otra vez cuando aparece Rita. de repente Rita, decíamos, la llegada de Rita hace que se ilumine ese circuito otra vez que todas han mantenido sin querer hablar y hay un gran secreto en común, pero cada una tiene un gran secreto personal. Y es también lo interesante del thriller, ¿no? Cómo el espectador también va a ser policía junto a Irene para intentar ir averiguando qué ha pasado, qué esconden, qué realmente esconden y lo bonito ha sido cómo gestionar esa sombra de cada una. Yo creo que el proceso creativo ha sido muy interesante por eso, porque con Clara hemos tenido la suerte de poder trabajar mucho y de ver el plano psicológico de los personajes a nivel individual pero en conjunto y ha sido muy interesante ver cómo cada una cargaba con esa mochila, con esa sombra, cómo ese pasado marca absolutamente quiénes son estas mujeres ya maduras. Bueno, sí, ha sido muy, muy, muy interesante de hacer. Cuando el personaje Irene se mete a fondo las interroga absolutamente a todos desde la frialdad más absoluta. Has dicho también en alguna entrevista que has disfrutado mucho poniéndolas en apuro y que lo que más te ha gustado son las secuencias de los interrogatorios. Bueno, a ver, es que yo decía vamos a ver si estas pedazos de actrices y de mujeres pues yo consigo creerme que las puedo intimidar, ¿sabes? Y que también y que también fuera divertido para ellas, o sea, sentir que, bueno, que había cierto peligro, ¿no? Eso ha sido, ha sido muy divertido una vez que sentí que lo podía conseguir. Sí, divertido. Bueno, y se consigue, como son los interrogatorios de esta mujer. Yo creo que todas buscáis un punto, hablo de los personajes de felicidad, nadie es feliz en esta historia y a mí eso me conmueve, lo que más me conmueve es este thriller como apuntaba Belén emocional, porque se puede decir así y la búsqueda de la felicidad que se puede encontrar de distintas formas no está ni siquiera en su argot ni en su ser, pero son personas infelices, son personas desgraciadas, son personas con culpa y a mí eso me emociona, me emociona ver cómo actúa en cada uno de esos personajes. No sé cómo lo ves tú, Elena. Absolutamente, es bonito, creo que está muy bien contado en las largas sombras, cómo es la evolución de estos personajes y ver quiénes fueron. Nuestros personajes los interpretamos por partida doble, nosotras, que somos la generación ya más mayorcita y luego pues unas chicas maravillosas, unas actrices explícidas que han recreado ese momento de, bueno, pues de luz y de felicidad y de alboroto y de quererse comer el mundo y de atreverse a soñar despiertas juntas y por separado. Y ha sido como muy terapéutico también, porque inmediatamente te invita a reflexionar sobre ti misma, sobre quién fuiste tú hace 25 años, sobre qué sueños tenías, sobre si aquellos sueños se han cumplido o si por el contrario, bueno, a pesar de ser una directora de éxito como yo, que era uno de mis sueños, quien vuelve es un ser muy quebrado y bueno, que oculta muchas cosas y víctima de sí misma, ¿no? Porque por mucho que uno intente huir de sí mismo, como no trabajes y no hagas un poquito de desarrollo personal y vayas a lugar, ¿no? Intentes atravesar esa oscuridad que te persigue, nunca vas a encontrar la luz, ¿no? Y creo que ha sido muy interesante como la manera, la narrativa en la que es, sustentándose en una estructura de thriller, cómo Clara ha podido ahondar en el conflicto personal de cada uno de los personajes y poder mirar al pasado sin miedo y con las consecuencias, ¿no? Que eso tiene. No, y además, yo como espectador digo, las otras se quedaron en ese pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, donde casi no les ha quedado más remedio que continuar juntas, pero realmente si se hubieran ido como el tuyo, fuera a estudiar, a vivir fuera, no volver nunca más a ese pueblo, ¿hubieran vuelto como amigas? Pero más allá de, al final, hay una cosa muy interesante que se plantea que da igual donde te vayas, o sea, cuando tú tienes un conflicto sin resolver, al final, la vida te hace enfrentarte a él y aunque te vayas a kilómetros de distancia no se ve perfectamente en el personaje de Rita que realmente ella hasta que no lo resuelve eso no va a poder ser y les pasa un poco a todos los personajes también, ¿no? Y creo que esta serie es maravillosa por eso porque a través de, o sea, el thriller es una pequeña excusa para adentrarnos en los personajes, es una serie de personajes y es una serie que nos cuenta cómo somos, cómo nos comportamos los seres humanos, es verdad que son personajes muy complejos y que esconden cosas muy gordas que igual nuestras heridas no son tan tan marcadas pero al final de lo que te está hablando es que cuando uno tiene una herida tiene que afrontarla y tiene que tomar consciencia de ella porque si no te vayas donde te vayas pase el tiempo que pase eso te va a perseguir hasta que no te afrontes hasta que no lo confrontes, ¿no? y hasta que no seas consciente de lo que pasó no puedes vivir de espaldas a lo que te ha sucedido, ¿no? que es lo que por ejemplo a mi personaje Sole le pasa y a tapa y tapa y tapa y tapa y la vida al final le obliga a enfrentarse a eso para para poder ser es que si no Sole hubiese sido una tapadera constante, ¿no? pero todas tapan porque tu personaje también tapa Irene y Belén ahora me lo contará también tapa también muchísimo sí, sí yo creo que en el caso del personaje de Paula es alguien que es como emocionalmente muy impenetrable ¿no? se ha creado esta armadura y justamente lo que creo que más necesita que es que alguien la sostenga la abrace ella aleja todo eso con una manera de protección entonces es alguien que va yo creo escondiendo mucho, mucho miedo y una herida de un vacío de una soledad muy grande y cada una pues se va construyendo la máscara que puede para defenderse de eso incluso la propia máscara de esa hermana que ha desaparecido y que vas a encontrar en primer episodio su cadáver incluso ahí le vas poniendo capas es el principio no, 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 no se ha hecho un spoiler pero es el principio pero a partir de ahí también creamos una imagen de la hermana por un lado en testimonios y por otro lado lo que tiene tu cabeza sobre esa hermana claro esa fue una de las grandes conversaciones que teníamos es un personaje muy ausente en el presente de la serie pero que a través de mí tenía que tener un presente mucho más humano y más amoroso de lo que se presenta en el pasado para que tú entendieras también esta niña de dónde viene por qué se comporta así no es que sea alguien nadie es malo porque sí y tenías que entender que a mi personaje le daba mucho cariño y que al final era una manera de sobrevivir su comportamiento la única que tenía por venir de una familia muy desestructurada por su manera de gestionar el dolor en ese caso y es lo que te decía Belén yo creo que todas tapáis pero tu personaje tapa mucho más y tapa desde el principio es un personaje inquieto yo desde el principio me perturba mucho porque además no sé qué la pasa cuando además puedo ir adivinando cosas en el tuyo o no bueno se van dando pinceladas claro si al final esto de tapar claro se va destapando durante toda la serie a todas yo creo que que también esto que decías de la soledad yo creo que son personajes que están muy solos creo que la amistad que está planteada sobre la mesa es una falsa amistad no han tenido nunca y creo que es una crítica eso no han tenido nunca un sentido de la amistad real se han creído que sí pero no lo han tenido porque porque dónde estaba esa amiga a la que poder confesarle me pasa esto me pasa lo otro no ha existido eso que también yo creo que es una forma de hablar hoy en día de la necesidad eso de tener un espacio de sanar de poder hablar que creo que es muy importante en la adolescencia sobre todo porque ahí ya van a ser o sea ya son una consecuencia de las decisiones que empieza a tomar en esa época en la infancia los traumas infantiles vienen marcados más por decisiones que han tomado quienes han cuidado de ti pero en la adolescencia ya son tus propias decisiones que es importante tener una amiga real o una terapia o un sitio donde poder ir y hablar y donde quitarte peso que no te vaya a acompañar el resto de tu vida porque al final yo creo que sí que todas son víctimas incluso el personaje de Mati todas son víctimas todas están muy solas en su vida y bueno pero qué importante es eso lo que estás diciendo que es muy importante poder hablar y aquí había como una falta de escucha como que a mí me conmueven estos personajes porque en su entorno familiar en su entorno de amistad no han podido contar lo que les dolía no han podido contar estos secretos que han tapado es porque no tenían un lugar o no han sentido que había un lugar y un espacio seguro para poder hablarlo y en cambio hacen un pacto brutal y hacen un pacto de silencio que les enjaula y precisamente todo este viaje será para poder desenmascarar todos esos secretos y encontrarse a sí mismas tal cual son con sus luces y sus sombras y entonces ahí yo creo que sí podría establecerse una amistad real de hecho el final apunta un poco eso que piensan ya relacionarse desde un lugar mucho más auténtico porque hasta que tú no consigues mostrarte tal cual eres la amistad no puede ser una amistad auténtica o sea realmente la amistad verdadera es en la que tú puedes mostrarte tal cual eres con tus luces y tus sombras con las cosas buenas y las malas pero fíjate que el espacio en donde se sitúa la acción es fundamental para todo lo que estáis contando es decir esos espacios de yo que vengo de un lugar pequeño como Elena comentaba antes a veces los pequeños secretos se convierten en grandes secretos el que dirán el que no dirán la imagen si te veo por la calle bueno pues voy a seguir saludándote porque aunque ya no me intereses para nada no en vano está situado en un pueblo porque de alguna manera ahí pones más el foco en esta cosa del que dirán esto que nos importa tanto a todos que al final es una esclavitud el que pensar el otro o que al final vives un poco encerrado en bueno en lo que establece la sociedad lo que establece tu familia tu entorno y tú tienes que ir como adaptándote a lo que esperan de ti y eso es una esclavitud y es un horror y está puesto en un pueblo precisamente porque habla de eso pero al final es algo súper universal claro la mirada como nos importa la mirada del otro o el juicio del otro Irene ¿cómo ves a estos personajes? desde el punto de vista del personaje ¿cómo los ves? culpables a todas eso va a empezar eso va a empezar ella sospecha de todas todo el rato realmente las considera muy culpables eh aviosa con nosotras ¿no? sí hay algo claro es que mi personaje va haciendo un viaje de descubrir a través de las vivencias de ellas cómo era su hermana es un proceso muy doloroso y claro no dejan de ser creo que tiene mucho rechazo hacia ellas hacia sus mentiras es una persona muy obsesionada con encontrar y descubrir la verdad y todas ellas están ocultando algo y es como que ella lo siente y va directa al cuello de cada una de ellas en cada capítulo hay algo de cada una es 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 peligrosa por algo no nos deja no nos deja y no, no la verdad que las tenía muy cruzadas decía Clara Roquet una cosa que nos hacía mucha gracia a todas que era como que todas perteneciésemos a un catálogo de villanas y efectivamente empiezas a pasar a ver esta bueno podría ser esta a ver podría ser esta también podría ser esta también la 6 es que el thriller en ese sentido está muy bien porque en cada momento aparece ahí un as y realmente creo que pequeños apuntes que van dando pistas y creo que dudas de todas que es lo que le pasa al personaje de Irene que en algún momento claro ella a través de su intuición va diciendo bueno si aquí todas están ocultando algo y también como nos rodábamos cronológicamente yo me acuerdo que aquello yo decía un momento estoy en un momento en el que ya he dado por hecho que esta no pero esta sí por esto pero todavía no sé esto que hace una secuencia si lo sabía además rodábamos todas las secuencias de la comisaría en el mismo las mismas semanas entonces claro había momentos que decía tengo que sacar mi escaleta porque ahora mismo no sé qué sé de cada una has salido varias veces el nombre de Clara es imprescindible hablar de Clara porque es toda su primera serie y todas habéis hablado maravillas en todas las entrevistas que yo he leído sobre todo por esa facultad que tiene de entenderos de aceptar vuestras propuestas de convenceros a veces de lo contrario que a lo mejor se va mejor de improvisar si había que improvisar en un momento dado y proponeros todos casi como un juego un juego muy profesional pero un juego y eso da una libertad absoluta como actrices lo habéis dicho en todas las entrevistas tan bueno ha sido trabajar con Clara creo que todas ya hemos trabajado un rato como para saber que esto es excepcional y un lujo cuando te ocurre y Clara lo ha hecho desde un lugar muy profesional no es una directora novel no lleva poco tiempo es muy lleva muchos años siendo guionista y muchos años estudiando y formándose es una mujer tremendamente inteligente muy buena persona y una excelente directora y eso ha hecho que todas llegásemos a esa sala de ensayos como muy disponibles con muchas ganas muy abiertas y con muchas ganas de aprender yo he aprendido muchísimo trabajando con Clara porque porque el lugar que nos ha abierto para eso para improvisar para reescribir para participar para poder incluir al equipo de dirección por ejemplo a dos psicólogos forenses que creo que a todas nos aportaron conocimientos reales de la vida real que uno no puede imaginar que sean así que nuestro corazón y nuestra cabeza funcione de esa manera que de repente nos ayudaba a encajar piezas y a entender mecanismos de defensa y de supervivencia a veces por cada uno de los personajes y ha sido además muy divertida y ha sido capaz de manejar y dirigir un circo de siete pistas difícil de controlar a veces con equipo que algunos eran más afines a ella y otros pues a lo mejor no tanto pero aún así ha sabido ser patrona de barco mantener la templanza si ocurría algo siempre estaba disponible tranquila sonriente y dejaba todos los fuegos por dentro para no contagiar porque esto vamos una cerilla y quema el bosque entero y entonces ella era capaz de controlar todo eso y mantener bueno pues un sentido del humor alucinante que hacía que llegásemos todas y que bueno para todas creo que ha sido un gusto de verdad hacer esta serie es una mujer de la que podrías destacar tantas cosas porque es inteligente sensible eso también la capacidad que tenía de contener todos los problemas para poder poner el foco en lo que realmente importa que es la creación pero bueno si tuviera que destacar algo de tantas cualidades y virtudes yo diría que es su capacidad de escucha tiene una capacidad de escucha increíble pocas veces muy poco común de una escucha real o sea de una escucha como recibía tus aportaciones como sabía encajarlas en la historia en el personaje como estaba pendiente a todo lo que sucedía y como estaba pendiente a como podía llevar ese personaje o esa situación al mejor lugar posible es realmente ha sido un auténtico lujo os falta vosotras tenéis que decir algo de claro pues que es que lo han dicho todo también pero sí que es verdad que había es como una manera muy diferente de ejercer la autoridad ¿sabes? que creo que ojalá siempre fuera así por supuesto ya tiene un rol y tiene que ejercer esa autoridad pero la manera de ejercerla es tan diferente tiene que ver con la humanidad tiene que ver obviamente con la escucha con sostenernos a todas y hacer un ambiente muy seguro para que luego rodando pudiéramos hacer cosas peligrosas ¿sabes? y creo que eso creo que esa humanidad porque para mí Clara tiene eso mucho aparte de su talento que es obvio y que ya lo ha demostrado pero pero que su manera de estar es muy da mucho para que tú puedas hacer tu trabajo sacarlo mejor mejor de ti y sentirte muy cómoda ¿tú también lo has comentado? yo nada yo bueno pues me una a todo claro es que ha sido capitana maravillosa para todos para el elenco artístico para todo el equipo o sea sin duda yo creo el ambiente de rodaje con Clara no yo no había estado nunca sobre todo por el tiempo yo creo que ella da tiempo ha dado tiempo de ensayos da tiempo en el set entonces es como de muy agradecerte te da tiempo a ti entonces sí como y luego lo que decía Elena es de un amor ella es una persona es maravillosa yo sí sí todas queremos repetir queremos segunda parte vaya que se puede hacer si se le da una vuelta se puede hacer le da una vuelta se puede hacer ahí queda dicho lo que no puedo acabar es en preguntar algo que es fundamental y es como estos personajes de 40 años tienen un espacio protagonista en una serie hablo de mujeres que alegría los hombres con 40 años están en en la edad del pavo quiero decir que siguen haciendo cine y tal pero a veces es complicado que las protagonistas tengan esa edad que planteen problemas reales que le puede pasar a cualquier mujer o a cualquier hombre pero en este caso a cualquier persona independientemente de la edad que tengan y a mí me parece un acierto por parte de los productores de Clara de quien haya sido de decir la apuesta tiene que estar en estas mujeres y eso es una oportunidad fantástica una oportunidad que no está hecho lo demás está ya todo hecho ya hemos visto protagonistas de hombre en todos los roles ahora toca la otra parte de la verdad de la historia real lo que no está contado ahora falta la mitad de la sociedad las chicas pero que de alguna forma lo que estoy diciendo no es ninguna tontería es decir el cine y la televisión echa para atrás cuando cumplís una cierta edad ya no sois la novia de España entre comillas sí, sí es así es durísimo la sociedad no quiere ver cómo nuestras caras van mostrando los rostros de cómo se van envejeciendo cómo nos vamos convirtiendo en personas mayores yo empecé con 19 años y tengo 48 para 49 ya y son 30 años claro entonces hay un punto en el que dices gracias por contar esta historia desde bueno desde estos personajes que como tú muy bien has dicho podrían ser hombres también pero afortunadamente son mujeres y que tienen una vivencia y una perspectiva de la vida que ninguna de nosotras teníamos ni hace 10 ni 15 ni 20 años ni 5 y entonces es maravilloso que nos muestren y además Clara en ese sentido nos quería ver tal cual decía chicas cuanto menos maquillaje mejor y todas sí que podíamos estar locas todas en maquillaje porque qué rico o sea yo como espectadora digo cómo no voy a querer ver cómo no voy a querer ver a estas mujeres claro y yo creo que los productores son muy inteligentes porque lógicamente es que necesitamos que haya ese reflejo para real para la gente que conoce o sea claro yo quiero ver a estas mujeres claro pero tú también eres espectadora y yo también y a mí también me pasa yo deseo ver veo la belleza de las mujeres y de los hombres pero especialmente de las mujeres cuando van pasando los años porque tienen mucho más que contar y yo creo que como tú y como yo y como nosotras cuatro y como Andrés hay muchas más personas que desean ver cine con personajes protagonistas femeninos y pero ya no solo femeninos femeninos de una edad porque parece que lo hablamos la última vez que estuvimos aquí parece que o sea todo es en torno a la juventud y decía bueno pero ¿y qué pasa con con el resto de ciudadanos con el resto de la ciudadanía que también quieren verse reflejados y ver reflejadas sus historias y sus ¿no? desde sus lugares que como decía Elena no es lo mismo tu perspectiva con 20 años ni con 30 que con 40, 50 y lo cuenta también muy bien vuestra serie es decir esas jovencitas eran una forma estas han crecido han pasado una vida y lo que apuntaba Belén no eran tan amigas cuando pasa el tiempo de la amistad también ¿no? que lo hablábamos el otro día eso era interesante es que daros cuenta que habéis hecho una serie en la que confluyen muchas cosas hay que verla en Disney las largas sombras y yo tengo que deciros adiós llevamos 33 minutos oh bueno si nos ha pasado eran 5 quiero deciros algo yo sé que a veces no sois conscientes de lo que brindáis a los espectadores tanto en cine como en teatro como en televisión es una gran suerte que estéis en el medio porque cuando uno ve un trabajo tan bien hecho como el de esta cuando yo me olvido de que os conozco que os he entrevistado muchas veces que habláis de una forma que os gustan las cosas y en el minuto uno veo al personaje es muy complicado y eso es de agradecer yo como espectador os lo agradezco y vosotros tenéis que ser conscientes de que nos regaláis mucho nos regaláis todo sacáis toda vuestra verdad para mostrar al personaje independientemente de que le queráis o no y eso es maravilloso y lo sabéis hacer muy bien las cuatro muchas gracias y que vaya muy bonito gracias muchas gracias Andrés gracias 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 por ver el video.